Capítulo 6. 24 horas después, Candice dio la vuelta en la cama, donde parecía llevar casi todo el fin de semana. Llevaba 24 horas acordándose de Albert Andry y de sus antepasados. Maldito Albert y sus gestos románticos. Si no tenía cuidado, empezaría a ablandarse un poco cada vez que le tuviera con ella un detalle dulce, hasta que acabara perdiendo la cabeza y se abalanzara encima de él. Para poder hacer con él exactamente lo que le apetecía. Esa noche había estado muy cerca de hacer algo así. Aún le quedaban 179 días de convivencia con Albert. Cuando se había despertado en la habitación a oscuras, la noche anterior, sin saber bien dónde estaba y por fin había conseguido encender la luz de la lámpara de la mesilla, había visto una venda elástica allí, junto a la lámpara. No hacía falta ser un genio para saber quién la había dejado allí, lo cual también explicaba la zoe manta con la que ésta estaba tapada. Bajo las escaleras cojeando y agarrándose el pasamanos y se preguntó cuánto tardaría en poder entrar a una habitación sin preguntarse si se encontraría con Albert esperándola. Seguramente nunca. Pensaba con la sonrisa, de pesar al tiempo que decía, que compraría un calendario para marcar, con una X, los días que pasaban. En la cocina, fue a la nevera, esperando sin demasía esperanza encontrar alguna bebida de cola en la nevera, pegada a una botella nueva de cola light. Había encontrado una nota de Albert. Me voy un rato al despacho. Hay hielo de sobra en el congelador. Ponte en el tobillo para que te baje el hinchazón. Si ves algo que te apetece en la cocina, ya sabes. Ya irás a comprar en otro momento, Albert. Postata. Hay infusiones en la despensa. Sin saber por qué, retiró la nota y se metió en el bolsillo, en un lugar de tirarla. Cuando abrió la despensa para sacar un vaso en el que sirviese cola, se echó a reír, al ver otra nota de Albert. Lo digo en serio. Tómate una infusión, decía la segunda nota pegada en una de los vasos, y que ella guardó también en el bolsillo. Con el vaso de cola fría, una bolsa de hielo, y una de patatas fritas, pensó en pasar el resto de la noche leyendo orgullo y prejuicio al ver las empinadas escaleras que la llevaban a su dormitorio. Y con todo lo que llevaba en la mano, cambió de opinión. Quince minutos después, estaba en la biblioteca con el refresco cerca, sobre una pequeña mesa, al pie, apoyando encima de un taburete forrado en tela, y la bolsa de hielo encima del tobillo. Al ver que los troncos estaban preparados en la chimenea, solo había tenido que encender la barra de combustible. En el regazo tenía una copia de pasta dura de la novela de Jane Austen, que había encontrado en las estanterías, donde los libros estaban colocados en orden alfabético. Pasó una velada encantadora inmersa en el empeño de las hermanas de Elizabeth Barnett para casarse y el de la propia Elizabeth de que los miembros de su familia no hicieran el ridículo en público. Candy pensaba que Elizabeth tenía razón en insistir en su orgullo, aunque sabía que ella no había sido capaz de dormirse y de dominarse de tal modo ante las insistentes puyas del señor Darcy, ni las estupideces del señor Collins. También le parecía que el señor Darcy era bastante tonto por sus prejuicios con la familia de Elizabeth y su falta de títulos. Cuando empezó a sentir sueño, fue a la cocina a dejar el vaso y la bolsa de patatas y a tirar el hielo deshecho al fregadero. Antes de subir al despacho las escaleras para acostarse, se había quedado dormida rápidamente consiguiendo eludir todos los pensamientos sobre Albert, Andri y la revolución que su matrimonio con él causaría en la cena familiar del día siguiente. Se había despertado cuando Albert había llegado a casa. Según el despertador de la mesilla, a las tres de la madrugada, por un momento se había preguntado si él se sentiría tan incómodo con esa casa como lo estaba ella. Si ese era el caso, le pasaba lo que había hecho. Tal vez se enfadara con él a ratos, pero no quería que él se sintiera infeliz. Antes de empezar a preguntarse por qué su infelicidad podía significar mucho para ella, Candy se había recordado con dureza que si Andy se sentía infeliz, tal vez quisiera divorciarse antes de tiempo, con lo cual ella pertenía la oportunidad de hacer de aquella casa su hogar. Esa era la única razón por la que le preocupaba a Andy, por una razón puramente práctica. Cuando se despertó de nuevo, era la mañana de su primer día como la señora de Albert Andry. Claro que no pensaba hacer uso de su nombre, ya que en medio año volvería a ser la señorita White. Consiguió salir de la cama y darse una ducha sin tambalearse demasiado. Solo después de bajar a la cocina y preparar café y ver que no parecía un hombre malhumorado y adormilado en busca de su café. Tuvo que reconocer lo obvio. O bien Albert había vuelto a casa brevemente la noche anterior y se había vuelto a marchar para pasar la noche en otro sitio, o bien había dormido unas cuantas horas y se había marchado antes de que ella se despertara. Claro que ninguna de las dos cosas le molestaba. A lo mejor tenía novia. Una o diez. Estaba durmiendo en la casa de otra persona o tal vez solo quería cumplir las normas que ella le había dejado claras el día anterior. Después de todo, ella le había pedido que pasaran lo más posible el uno del otro. Candy se pasó el resto del día dando vueltas por la casa con mucho cuidado. Exploró las habitaciones, examinó la instalación eléctrica y las cañerías. Calculó a ojo las medidas de cada habitación y empezó a hacer planes. A media tarde estaba lleno de polvo, un poco emocionada y bastante enfadada. ¿Dónde estaba aquel hombre? Entonces se quedó mirando el techo al final del pasillo y le llamó la atención la trampilla en la que no se había fijado antes. Estaba segura que daba al ático solo que no llegaba al pomo y según tenía el pie le daba miedo subirse a la silla en realidad pensaba lo que le hacía falta era la ayuda de un compañero de piso dispuesto a abrir la portezuela y bajar la escalera correspondiente para que ella pudiera subir y echarle un vistazo. Miró el reloj vio que eran las cuatro. Las cuatro de la tarde donde demonios estaba tenía que salir en una hora para ir a la casa de su madre miró con fastidio la trampilla del techo una vez más antes de volver a la patacoja a su dormitorio estaba segura de que tenía su número del móvil apuntando en un papel. Cuando oyó la puerta de entrada dejó la caja donde había estado buscando el número de Albert y se levantó para salir del pasillo e increparlo por algo pero cuando se asomó y lo vio pasar en dirección a su dormitorio se quedó boquiabierta Albert debía haberse pasado al menos unas últimas horas del día en el gimnasio ya que al llegar al final de las escaleras había empezado a quitarse la sudadera ¡Ay Dios! ¿Quién podría haber adivinado que la camisa de vestir o la americana ocultaban una musculatura como la que acababa de ver ¡Dios mío! Candy sintió que un sonido de puro placer femenino brotaba de lo más profundo de su garganta y supo que de haber habido otra mujer a su lado en ese momento se habrían mirado y se habrían sonreído por pensar en lo mismo cuando Albert se llevó las manos a la cintura del pantalón del chandal para quitárselo Candy pensó que los ojos se le iban a salir de las órbitas el clic de la puerta del dormitorio de Albert al cerrarse la sacó de su ensoñación cerró la boca sacudió la cabeza con ímpetu el hombre tenía un cuerpo de infarto ¿y qué? solo porque Albert tuviera un cuerpo como aquella como el que a ella más le gustaba y no uno de esos cuerpos de músculos exageradamente marcados sino un cuerpo esbelto con cierta musculatura que demostraba que iba al gimnasio regularmente basta sacudió la cabeza otra vez debía de estar contenta de que por lo menos él no la había pillado mirándolo pero antes de que pudiera cerrar la puerta de su cuarto se abrió la del cuarto de Albert y él asomó la cabeza y la miró y le sonrió será mejor que te arregles señora Andri tenemos que salir dentro de poco si quieres que lleguemos a la cena a tiempo ¿hmm? le guiñó un ojo y cerró la puerta segundos después Candy oyó el ruido de la ducha maldición al final la había pillado se duchó y bajó congelado al vestíbulo antes de que Albert se presentara y se alegró de estar allí sin haber tenido que pedirle todavía ayuda y estaba muy atractivo con unos pantalones vaqueros de un azul profundo y un suéter negro de cuello Parkinson su pelo rubio y sus brillantes ojos azules contrastaban con la ropa oscura entonces se miró sabiendo que se veía vestido con una ropa casi idéntica a él y murmuró algo entre dientes ¿qué has dicho? le preguntó él mientras la ayudaba a ponerse el abrigo cuando le enrolló la bufanda al cuello y se puso el gorro de lana se mordió la legua para no decirle que llevaba vistiéndose de hace cinco años solo he dicho que parecemos una de esas parejas que llevan camisetas que dicen estoy con ella y estoy con él él se echó a reír le dio unas palmaditas en la cabeza mientras salían afuera no te preocupes Candy Candy te prometo que no voy a salir a comprar dos camisetas iguales y le agarró el codo con cuidado venga vamos vamos a enfrentarnos a la multitud familiar en el coche los dos estaban en silencio al principio ella no decía nada porque no quería preguntarle dónde había pasado la noche y la mayor parte del día pero enseguida se quedó absorta pensando en sus pensamientos en sus hermanos y en su madre a pesar de la preocupación que sentía estaba segura de que encontraba con su apoyo en un giro tan repentino de los acontecimientos en el fondo sabía que podría ir a su familia con cualquier cosa y que ellos la apoyarían en lo que necesitara aún así estaba nerviosa cuando llegaron a la puerta de la casa de su madre encontró los coches y vio que habían llegado los últimos estupendo nada mejor que quitarnos lo de encima lo antes posible deja de preocuparte todo irá bien dijo él mientras se volvía hacia el asiento trasero para sacar algo toma sujetalas Albert le pasó un paquete de unas ricas vominolas toma sujetalas voy a salir para ayudarte bajo la vista y pareció tranquilizarse un poco envueltas en papel fino y plateado habían dos o tres docenas de rosas no quería traer regalos para todos porque no pensarán que quería hacerle chantaje emocional arqueó las cejas y se encogió de hombros de modo que decidí comprar estas flores solo para tu madre gracias por pensar en ella dijo en voz baja cuando su madre le abrió la puerta sola can entendió que debía haber instruido a sus hermanos para que no fueran corriendo a decirles nada le pasó las flores a Albert sin mirarlo y le abrazó a su madre que la abrazó a su vez con fuerza apoyó la cabeza con el hombro fuerte de Susana hasta que sintió que estaba a punto de llorar lo que no había llorado la mañana anterior en la puerta del juzgado se incorporó y el bozó una sonrisa superficial los ojos de su madre le dijeron que no estaba engañando a nadie pero Susana le devolvió la sonrisa agarró a su hija del mentón y le dio un beso en los labios todo irá bien hija le dijo mientras la acariciaba la mejilla antes de volverse ese hombro que esperaba junto a su hija Albert querido bienvenido a la familia gracias Susana le contestó con gravedad entonces le pasó el ramo que fue ignorado momentáneamente en favor del abrazo que le dio la mujer gandy protestó sin pensarlo solo será parte de la familia durante los próximos seis meses eso no es más que un matrimonio de conveniencia por la cara que pusieron entendió que había insultado a uno y decepcionado a la otra la voz dura de su madre se oyó antes de que Albert pudiera decir nada tal vez tu arreglo con Albert acabe dentro de seis meses tal vez acabe dentro de seis meses dijo gandy en tono firme pero aquí siempre se lo recibirá bien su madre se volvió de nuevo hacia él y no solo por todo lo que había hecho para ayudarte gandy vio que su madre le echaba del brazo a su nuevo marido y decidió que lo mejor sería callarse y seguirlos al salón después de todo tampoco quería pasarse los seis meses siguientes protestando por lo mismo además el aroma de la jambalaya de su madre un plato favorito de la familia inundaba el ambiente y el repentino ruido en el estómago le recordó que aparte de una bolsa de patatas fritas no había comido nada en las últimas 24 horas tal vez pudiera pasar rápidamente la par de las felicitaciones y charlar el tiempo durante la cena claro que aparentemente se había olvidado de quién era su familia en cuanto entró al salón Annie se levantó del sofá donde claramente le habían obligado a permanecer sentada y corrió a abrazarlos a los dos felicidades llevábamos años esperándolos gritó mientras besaba a su hermana y a Albert para volverse después hasta su hermana cuando puedo ir a conocer vuestra casa se volvió con emoción hacia Albert la casa es de candy y pueden venir cuando quieran les contestó él sin decir palabra del sombrero coajuado de flores y el traje de belleza sureña que que llevaba ese día bonito vestido por cierto es exagerado lo sé pero me parecía como el vestido propio de una dama de honor quiero decir no todos los días tiene una la oportunidad de ponerse un sombrero con flores es cierto le dijo él la besó en la mejilla cuando Annie volvió a abrazarlo mientras tanto Patty se había acercado a su hermana sin hacer ruido y en ese momento la abrazaba Candy se abrazó con fuerza a Patty gracias dijo Candy no te preocupes le dijo Patty al oído en voz baja todo va a salir bien espero que tenga razón le respondió Candy mientras se apartaba de ella cuando Patty se volvió para felicitar a Albert Tom y estaba esperando detrás de su hermana le puso las manos en los hombros y se inclinó con solemnidad a besar en la frente esto es para que no te olvides de seguir su sueño lo que siempre has deseado le dijo y ella supo que no estaban hablando del repentino matrimonio con un hombre al que conocía desde hacía menos de un mes entonces la abrazó con tanta fuerza que ella estuvo a punto de echarse llorar otra vez si me haces llorar Christopher Robin pero le echó una mirada a Albert que estaba medio metro hablando con Annie y Patty andry gracias por casarte con mi hermana candy no creyó haber querido tanto a hermano como en ese momento en el que él se transformaba en el hombre de la familia de nada los dos hombres se dieron la mano con respeto el uno hacia el otro y sin juzgarse pero debes recordar que solo porque estás casado con ella no tienes derecho a nada más estás ayudándola y te lo agradecemos pero eso no quiere decir que automáticamente puedas acostarte con ella candy se tapa los ojos con desesperación y gimió en voz alta se puso colorada mientras escuchaba a su hermano llevando su papel de cabeza de la familia demasiado lejos con los ojos todavía cerrados soy la respuesta de Albert lo entiendo yo tendría la misma preocupación si estuviera en tu lugar pero estoy seguro de que sabes igual que yo que tu hermana es capaz de cuidarse sola candy abrió los ojos con la ley antes de su serena respuesta cuando decida acostarse conmigo continuó Albert será porque ella así lo quiera no sabía si salir corriendo si amortizar a los dos tiró de Albert que seguía estrechando la mano con su hermano y lo sacó de la habitación cogiendo un poco ¿quieres por favor no animarlo a discutir sobre mi vida sexual en público? exclamó ella en voz baja pero muy enfadada sabiendo que los demás estarían escuchando detrás de la puerta no te preocupes no puedes culparlo por preocuparse por ti empezó a decirle él pero ya lo empujó y vio que se pegaba en la cabeza con la esquina de un cuadro en la pared y no creas que no te he dicho lo que has dicho no creas que lo he oído continuó candy con rabia cuando decía acostarse contigo cuando tú decías que cuando decide acostarme contigo pero quiero que sepas una cosa de una vez por todas señor sábilo todo empezó a decirle ella pero él le tiró de ella sin previo aviso y candy se precipitó en sus brazos al ver le hundió las manos entre los cabellos y unió sus labios a los suyos antes de que ella tuviera la oportunidad de protestar y lo habría hecho de no haber sido tan dulce su sabor de modo que se dio un momento y desambulló en el beso que se dio cuenta de pronto llevaba esperando desde que habían salido del juzgado el día anterior pasado un minuto albert levantó la cabeza se inclinó para taparle el labio entre los dientes y la miró fijamente a los ojos puedes puedes decir lo que quieras poner las normas que te parezcan cambio y yo las respetaré pero ya te lo he dicho no puedes fingir que no me deseas y yo desde luego te deseo a ti eso ya lo veo murmuró mientras le diaba la mirada estaba tan cerca de él que sintió que él se reía él le retiró la mano del pelo y le alzó la barbilla para que lo mirara vamos a tener que hablar de eso tarde temprano dijo albert ni hablar respondió ella que al oír que alguien tosía discretamente en el comedor se apartó de él y al menos en el pasillo de casa de mi madre susurró cuando se dio vuelta sonrió con alegría a su familia y claramente no se había perdido ni una sola palabra de su conversación con albert más de uno lo miró con expresión interrogante bien vamos a cenar ya o no vamos a cenar ya cuando contestaron a su ruego silente candy pensó que los habría besado uno por uno allí mismo sí estoy muerto de hambre dijo tom dónde está la cena a qué estamos esperando comentó una de las hermanas cenemos la comida transcurrió mejor de lo que había esperado candy su familia volvió a felicitarlos y presentarle a albert de nuevo la bienvenida a la familia y brindaron con un vino tinto que parecía acompañar la perfección el plato criollo de su madre mientras comían la familia charlaba animadamente intercambiando historias o hablando de sus planes de tanto en tanto cuando le preguntaban algo a albert preguntas amigables que él contestaba sin sentirse agobiado si la construcción de su edificio iba bien gracias todo debería estar terminando a final de verano como podría programarlo sus padres estaban fuera del país pero les habían enviado un correo electrónico relatándoles los últimos acontecimientos que estaban deseosos por conocer a toda la familia en cuanto volvieran que todavía no sabían cuándo sería a medida que progresaba la comida candy se dio cuenta de que la familia se había reaccionado con albert ellos se habían relacionado mucho con albert en los últimos días más de lo que ella había pensado en realidad parecía más que ella la avergonzaba oírlo contestar preguntas que ni a ella misma se le había ocurrido preguntar y más que nada la distraía el roce del codo de albert contra el suyo y el modo en que parecía tener el mostro pegado al suyo incluso aunque se deslizara hacia el otro lado de la silla cuando le puso la mano encima de la suya para avisarla de que pasaba de la mano de él a la mano de ella bueno dijo su nombre como su madre dijo mientras se levantaba y empezaba a montar los platos para llevárselos a la mesa a Nickton queréis recoger la mesa por favor a ti serviremos el café en el salón quiero echar un vistazo a ese tobillo Candy no ha dejado de cojear desde que ha llegado no es nada dijo ella mientras todos se volvían a mirarla resbalen el hielo añadió para disimular el robo de sus mejillas alber hizo una pausa mientras colocaba su plato en el montón con los demás muerto de la risa lo que quiere decir es que se resbaló cuando echó a correr para ponerse a cubiertos de las bolas de nieve que le estaba tirando estaba tratando de buscar un sitio adecuado de donde seguir bombardeándote mintió con énfasis mientras su hermano se partía de la risa lo que tú quieras era que te dejara ganar podemos continuar cuando quieras esposa mía sí claro eso lo dices porque me he torcido un tobillo sus miradas se encontraron y sin poderlo remediar ella le sonrió de pronto se dio cuenta de que era eso lo que le encantaba de él las bromas y los comentarios ingeniosos que tanto le recordaban el ambiente de su familia entonces se sorprendió a sí misma pensando en la palabra amor en referencia al hombre con quien se había casado por dinero y seguidamente se estrelló contra el muro de confusión que parecía rodearla de repente bajó la vista al tiempo que sus hermanos solían al comedor siempre había sido una persona apasionada una persona de altibajos pero jamás se había sentido tan descontrolada era como si cada vez que se mirara en el espejo encontrara a una mujer distinta entonces la mano de su madre le acarició la cabeza con suavidad si ya lo sé todo irá bien dijo candy que levantó la cabeza y miró a su madre si al menos pudiera decirme cómo puedo asegurarme no hay manera de asegurarse cariño solo existe el ser amables los unos con los otros y el confiar en que eso nos ayudará a pasar los malos ratos vamos a echarle un vistazo al tobillo en el salón después de que su madre le vendiera de nuevo el tobillo él le aconsejó que se pudiera hielo de vez en cuando y si quieren unas gominolas de color amarillo que también sirven para aliviar el dolor cuando candy se acurrucó junto a su hermana pati sintiéndose de pronto muy cansada había sido un fin de semana bastante intenso no se dio cuenta de que se había dormido hasta que alguien la saran dio suavemente abrió los ojos y vio albert de cuclilla delante de ella de pronto candy se acordó que la última vez que la había despertado así la había besado dormilona albert no se me vio cuando ella le retiró suavemente un cabello de la frente pero los ojos le brillaban voy a llevarte a casa a casa si se incorporó y bostezó entonces vio que salvo ellos dos no había nadie más allí están en la cocina envolviendo las sobras que se van a llevar le dijo él contestando la pregunta que ella no había formulado su abrigo sus otras cosas estaban en el sofá al lado de candy dejó que él ayudara levantarse y ponerse el abrigo se dijo para sus adentros que tan solo estaba siguiendo el consejo de su madre de ser amable mientras se apoyaba en él y le daba las gracias por ayudarla se despiró rápidamente de su familia que prometió ir a visitarla a su nueva casa su madre fue la última en darles un beso conducir con cuidado al entrar en el coche se sorprendió de lo caliente que estaba y pensó que albert debía haber salido un rato antes de ponerlo en marcha y encender la calefacción de regreso a casa candy le dio un poco los hombros para poder observarlo a sus anchas como lo conseguía ella le daba pocas razones para ser agradable con ella sin embargo él siempre encontrar el momento para ser amable una y otra vez en un semáforo él se volvió y le sonrió un momento antes de que se pusiera verde candy decidió que intentaría ser amable también y confiar en ello gracias le dijo candy pero no parecía suficiente de modo que le puso la mano en el brazo un momento preguntándose si de ese modo podría transmitirle su gratitud gracias por ser tan amable con mi familia y conmigo añadió apoyó la cabeza en el ro como ro reposacabezas del asiento así de sencillo y se dejó llevar por el suave ruido de los neumáticos sobre el asfalto mojado me gustan son muy agradables lo oyó decir ella mientras se quedaba dormida y notó que le daba la mano y se la apretaba suavemente momentos después notó que le abrí la puerta y le quitaba el cinturón para levantarla en brazos como habría hecho un padre con un niño dormido ella se acurrujó y comó la cabeza en el cuello de su un hueco de su cuello sabiendo que debería caminar pero dejándose llevar por ese aroma que delicia el aroma a vainilla y acuero mientras él la transportaba con cuidado hasta la casa tan solo cuando notó que subían las escaleras que llevaban a la puerta de entrada recordó las protestas del día anterior se puso tensa un momento mientras él buscaba la llave de la puerta chist duérmete no es para tanto pero lo era y candy estaba totalmente despierta cuando su recién estrenado esposo abrió la puerta y cruzó el umbral con ella en brazos